Gogona, gogona, santureja unona, ari, ari, santureja unoni, munderi, munderi, católica munderi, rogando, 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 mi señor, mi señora peregrina, estas puertas son de pina, estas otras son de alambre, aquí no nos tengan de hambre, aquí estamos cuatro y entraremos dos, una limosnica, por el amor de Dios. ¡Gogona, gogona, santureja unona, ari, ari, santureja unoni, munderi, munderi, católica munderi, rogando, 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 mi señor, mi señora peregrina, estas puertas son de pina, estas otras son de alambre, aquí no nos tengan de hambre, aquí estamos cuatro y entraremos dos, una limosnica, por el amor de Dios. ¡Gogona, gogona, santureja unona, ari, ari, santureja unona, ari, ari, santureja unona, ya unona, mi munderi, munderi, católica munderi, rogando, 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 el amor de Dios.